mira nada más libro recién salido del horno no saben la emoción que me da siempre tener libros de buena calidad y sobre todo pues que ya hay personas que son de la casa y antes de grabar se lo está diciendo danús platicamos hace unos meses para hablar de kobe 19 no de la enfermedad sino del libro que sacó con tierra adentro un libro que tiene a varios autores y pues es el de uno de esos autores eres tú danos bienvenido cómo estás buenos días muchas gracias por tenerme aquí por invitarme de nuevo no pues yo yo encantado que el fondo cultura me dijeron así de hoy quieres platicar cuando no es yo pues por supuesto que sí somos amiguis ya desde hace un buen rato y en twitter por lo menos ya le traía ganas a la biblia encarnada ya me lo chute la neta es que por ella estaba pensando en uno de los pasajes de los cuentos justo esta cuestión de cuánto tiempo le puede dedicar un autor a escribir ahorita platicaremos de eso no para que lleguen lectores como yo y lo lean en menos de dos horas ya me lo había chutado yo creo que una ida y vuelta en transporte público ya estaba pero pues encantado la verdad es que me gustó un montón algunos cuentos me pegaron más que otros que intenso aquel que empieza con un árbol alumbrado las luces de una camioneta es dura la realidad pues entonces pues quiero empezar primero con la pregunta ya sabes de rigor no nos conocimos tú y yo con un libro o sea yo ya sé que has publicado varias cosas sobre todo en colectivo sobre todo en revistas sobre todo en tierra adentro en algunos otros espacios pero si no me equivoco este es tu primer libro así con danush montalvo al principio así estelarizando como protagonista de autor cómo te sientes qué tal ha sido un proceso bastante largo yo supongo entonces cómo te sientes sí sí fue una carrera de resistencia bueno es que hay algunos escritores y escritoras que pues pues publican a la primera o no tardan tanto a mí me tocó esperar muchísimo nuevo que me empezó a dedicar digamos profesionalmente o de manera más seria y apuntando a querer publicar desde el 2015 y pues pasaron siete años para que se realizara el sueño no entonces sí sí me costó un poco de trabajo y si es mi primer libro entonces estoy muy contento al menos que el primogénito perfecto como cuéntanos cómo fue esa primera vez que llegaste no sé a qué librería yo yo intuyo cuál pero que llegaste a la librería que lo viste en la entrada en el espacio de novedades y casi casi como ese momento yo siento que no sé te acuerdas esta escena de el gran pez cuando el papá conoce a la mamá y se detiene el tiempo no yo yo creo que es una escena así pero a ver cuéntanos más o menos cómo fue el momento en que llegaste a la librería y viste tu libro ahí fue la del fondo de cultura económico la rosario castellanos para la librería muy bonita entonces pues también el escenario estaba propicio y yo estaba muy nervioso ya sabía que me dijo el editor que ya estaba ahí lo que yo lo había estado pues chingando para que me dijera que ya salía no salía porque llevamos dos años esperando lo que ganó el premio en el 2020 y el proceso de edición fue muy tardado también por lo de la pandemia y hasta el 2022 vio la luz no son dos años de estar esperando 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 y y yo temía que esa espera me hiciera desencantar menos no sentir tanta la emoción como que pues ya ya lo tengo tan reflexionado ya estoy medio cansado del proceso ya quiero verlo o sea ya como que ya estoy harto incluso lo vi en terapia así de que y qué pasa si no siento emoción qué pasa si no me me da el gusto que he esperado tanto tiempo y mocos que sí lo sentí se llegue y lo vi en la mesa de novedades y se me movió el tapete muy 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 fuerte y pues me puse a llorar la verdad sí no no metafóricamente realmente estaba llorando ahí haciendo el oso en frente de los demás personas que iban a comprar libros imagínate el guardia de seguridad que siempre es bien amable y en el fondo no así como va seguro bien joven sí 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 está usted bien si es que soy el autor de este libro no yo me imagino la respuesta oye pues qué emoción la verdad es que es una experiencia que no cualquiera puede tener no y por eso yo es como justo a ver quería ver cómo era esa experiencia no más o menos ya más o menos ya lo había visto bien en tu twitter pero escucharlo de viva voz es como de es algo que yo creo que se lo deseo a cualquier autor en algún momento de su vida que lo puedan vivir no y pues ahora sí ya vamos a entrar así como de súper cajón no yo debo de confesar que no soy un perdiente lector tal cual de la vida no entonces para mí fue como un súper reto como justo entrar entrar y leer pues sí o sea primero hice el ejercicio a la inversa lo que hice fue buscar tal cual el pasaje bíblico y a partir del pasaje bíblico aventarme a leer el cuento y después como de tres o cuatro dije lo voy a hacer al revés me voy a aventar el cuento y después voy a leer no y yo creo que para los que nos están escuchando creo que es un ejercicio más acertado la verdad es que lo disfruto mucho porque es como a veces es polearse un poquito no quizás en la trama pero sí como en el en el qué va a pasar entonces hagan eso pero pues de entrada partimos de este supuesto no o sea en realidad qué tan encarnada está culturalmente nosotros la biblia ya sea que seamos religiosos o no hasta me siento como con los dichos de la abuela no pueden dar para otras tantas historias más y pues no sé cómo surge esta idea de no sé qué ahora sí como el cuento la pregunta de primero el huevo la gallina que fue primero empezar a escribir los cuentos y asignarles un pasaje bíblico o del pasaje bíblico hacer el ejercicio de escribir un cuento que ya tenías ahí en la mente como fue pues ambas porque son 25 cuentos 20 de ellos los escribí para el libro o sea y la convocatoria pero también cabe decir que lo escribí para la convocatoria de premio y durante la pandemia el primer mes de la cuarentena entonces salieron de manera muy veloz algo muy extraño al escribir un libro 90 que toma mucho tiempo aquí fue yo creo que la situación de estar encerrados y el miedo y demás la soledad lo que hizo muy propicio que se me tuviera este flujo digamos de inspiración o de concentración más bien entonces 20 de estos los escribí ya más bien pensando en pasajes que yo a mí me interesan de la biblia por ejemplo este que mencionaba es que es un cuento muy oscuro muy fuerte que salta mucho en el libro porque muchos de ellos son más bien humorísticos o tienen cierto tono absurdo es que no este es un cuento muy fuerte y agarré un pasaje que yo ya conocía y que es de los que más se critican con justa razón porque son pasajes muy misóginos muy machistas entonces volví a ellos y los leí los pensaba los reflexionaba los volví a leer y salía la historia entonces así era el proceso de al menos de 20 de estos cuentos cinco de ellos ya los tenía yo escritos para otro proyecto o independientes y como más bien los reescribí y les busqué un pasaje que tuviera alguna relación entonces a la inversa digamos ok ok no no me imagino la labor como lectores para poder determinar cuál fue cuál no entonces yo lo dejaré y no voy a decir no ahorita retomando justo ese cuento creo que me da como partida para contar también como las diferencias que hay entre algunos cuentos y otros dejando de lado ahorita lo que dices que sí es muy cierto creo que se nota mucho donde danush disfruta siendo danush no como en esta parte pues sí un tanto sarcástica quizás o en una parte o sea me acuerdo de hecho la crónica que nos llevó a conocernos cuando COVID-19 no o sea tiene algo chistosón pero al mismo tiempo tiene algo como demasiado apegado a la realidad no es está muy apegado a la realidad lamentablemente no que nada es chistoso no pero a mí me encanta justo esta mezcla de encontrar diferentes tipos de cuentos no o sea hay uno hasta incluso un tanto distópico por ahí no un tanto de ciencia ficción al mismo tiempo de que retomas autores que pues para nosotros nos han clavado mucho y voy a decir que Carl Sagan es uno de los escritores más increíbles que puede haber de ciencia no sobre todo porque sí le sabía y sobre todo porque escribía muy bien no y pues no sé a mí me hace pensar justo como en esta parte de cómo fuiste encontrando los momentos para escribirlos yo sé que fue en la pandemia nos lo acabas de decir pero no sé hay alguno alguno en particular que lo hayas escrito así como con los ojos cerrados y ya casi ni nada de edición y algunos que los hayas tenido que perfeccionar más o sea la pregunta básicamente es cuál fue el cuento que más disfrutaste o que escribiste más en friega y cuál fue el que más trabajo quizás te costó quizás el más rápido en salir fue el primero el que abre el libro que es este que sucede en el metro tras trayecto en el metro también porque es quizás el que más es obvia la relación que tiene con el pasaje bíblico no porque el pasaje bíblico es el de génesis y es sobre el arca de noé y agua hay una una reinterpretación fantástica moderna del metro tacubaya y ese surgió todavía no nos encerraban ya estaba ahí están las noticias del cobi y yo ya estaba como empezando a hacer este libro y yo daba clases en un colegio de formación para monjas ya sé que está raro pero es verdad les daba clases de filosofía entonces también yo creo que por eso tenía tan presente el tema de la biblia no porque pues estaba rodeado de religiosas y mi tarea era como ponerlas a dudar a dudar de su fe echamos nuestros debates teológicos filosóficos y de regreso a casa después de dar clases pues tomaba el metro y ahí me vino la idea no me vino la idea de al ver mucha gente aglomerada así como en un rastro animal no sé algo así entonces me vino la idea llegué a casa prendí la computadora y friega escribir el cuento y salió rapidísimo no ese es el que recuerdo que salió así pum el que más me costó hacer en contraparte de este es el que se llama eterno en cuanto dure que también creo que es el más ambicioso por las técnicas narrativas que empleo porque utilizo cosas que normalmente se utilizan en más en novela que en cuento no en ese en ese cuento hago mucha elipsis y analepsis cosas estos brincos en el tiempo también cambios de perspectiva de voces narrativas es muy ambicioso para un cuento breve no de cinco cuartillas y yo creo que por eso es el que más me gusta no el que más me me da cariño porque pues me costó mucho trabajo no sé si es el más logrado quizás no lo es por lo ambicioso pero pero pues como costó mucho trabajo me le tengo mucho cariño claro de hecho creo que me atreveré a decir el cuento más extenso que hay porque hay cuentos que lees como no no cortilla pero si no se cambia esa página ya terminó y ese sí me llamó la atención es como volví a cambiar la página creo que una o dos veces entonces sí creo que a lo mejor y a veces es también la esta cuestión de que tanta que tanta extensión pueda tener un cuento no y eso me lleva a siguiente la pregunta como pensar también pues qué cool que ganaste no sé el premio julio torri no es como cualquier cosa en realidad no y pues también aprovechando que salió la pandemia y que tuviste el tiempo suficiente para poder sentarte y dedicarle de lleno lo que implica el proceso de escritura pues de vino aquí y también se ve reflejado no solamente en el cuento que están como empezando a llegar los animalitos bestias de la creación al metro sino que también hay algunos pasajes que me remontan también al otro libro no como en esta cuestión de cómo iban empezando las las situaciones covidosas no que nada más veíamos esta ola llegar y de pronto pues también está aquí plasmado se se nota se siente como esta presencia pandémica en los cuentos y también al mismo tiempo aunque sea ficción sabemos que es también un testigo de lo que estabas viviendo tú en ese momento como como autor no me parece a mí me llama mucho la atención pensar no sé si ahorita que nos comentabas que le das clase a estas religiosas tuvieron la oportunidad de ellas ya o han tenido interacción con ellas a partir ahora de que salió el libro no y ver como estas reinterpretaciones te han dicho algo tus primeros lectores ya sean familiares amigos los editores no cuentan porque pues ellos seguramente le hicieron sus sus humanitas de gato pero las reacciones de la gente no sé evidentemente un lector ha sido generalmente del fondo cultura entonces yo siento que yo no cuento también como los editores pero así que te han dicho a tus lectores mortales que tuvieron la oportunidad de tener los libros las primeras veces como ha sido esta interacción ya que te dijeron oye danush este te odié en este cuento o me encantó este cuento como como ha sido pues luego cuando están en partes porque si quiero hacer énfasis en que fue más de una manita de gato lo que hizo el editor o sea si el manuscrito que envié al concurso es muy distinto a lo que se publicó en muchos sentidos entonces fueron dos años de estarlo trabajando de estarlo mejorando yo creo que quedó mucho mejor en esta versión tuvimos varias discusiones muy álgidas pero todo dentro de la línea del respeto pero quedó un buen resultado y ya en cuanto a las reacciones de la gente los lectores pues ha sido muy grato no y muy extraño también porque uno como autor pues tiene sus favoritos no tiene sus propias interpretaciones pero pues no puede hacer nada para las interpretaciones de los demás no porque eso le toca al otro lector no es ya es cuestión de ellos y pues ha sido muy peculiar darte cuenta que algunas personas les gusta más un cuento que a ti te pues te daba igual no era así como este pues quizás nada más de relleno no hay porque no sé tengo que cumplir las las cuartillas para el premio y y resulta que es el favorito de tal o x persona no y pues eso es muy extraño o o incluso bueno me topé con un vecino que compró el libro y decía que que pues le gustaba mucho cómo escribía yo pero que tenía maldad o sea que le parecía que yo tenía cierta maldad y pues bueno a mí nunca no me había puesto a pensar en eso no la maldad que pueda tener yo en lo que escribo pero a él le pareció o también otras personas me han dicho que me han preguntado que por qué tengo tanto interés en los animales y pues yo tampoco había tenido esa interpretación del libro no que al parecer tiene mucho contenido de animales y de perspectiva de por ese sentido y pues a mí me había pasado de largo no yo pensé que no no figuraban tanto entonces ha sido grato muy grato ver que hay diferentes lecturas de lo que escribiste no es darte cuenta de que lo que creaste tiene más dimensiones de las que estabas consciente no y pues eso es increíble y justo es que es que me parece que la forma de conocerte a ti mismo es como las muletillas creo no sea una platicar con una amiga de la presencia que pueden tener ciertos autores no o sea que te das cuenta que más allá de la trama hay temas que les gusta tener presentes no sé que el tema de la situación con el padre oa lo mejor y el origen de la vida oa lo mejor son muy románticos y el tema es el amor no y aunque sean historias diferentes se ven reflejadas como en el autor y puesto que estás empezando creo que está bien padre empezar a escuchar justamente como son los comentarios de las personas porque vas vas entendiendo de a ti mismo quizás no vas dejando como pueblo rock groups una parte de danush en sectos no y la gente te va conociendo y te vamos conociendo a través de esto entonces pues siempre es bien curioso porque me parece que eres un autor que siendo tan joven estás como arrancando este es el primer libro no sé que tienes en solitario pero pues ya es el segundo que nos lleva a platicar aquí en relatos a granel estoy seguro que no va a ser el último entonces eventualmente ya cuando seamos este viejitos espero que no rancios sino que seamos unos viejitos pero buena onda pues podamos platicar igual así como te acuerdas en que el día que hablamos de la biblia encarnada y que te decía la gente pues mira ahora ya ganaste el no ganas puedes ganar algo entonces eso justamente no la invitación para los que nos están escuchando es precisamente ver cómo existe esta este crecimiento en los autores no sobre todo entonces yo estoy bien emocionado como de lo que se logró aquí y pues ahora lo que me gustaría preguntarte si es y súper 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 directo es como en qué estás trabajando ahora ya ahorita con la manita de gato que dices que no fue más manita de gato si no fue como un mazarpazo de tigre pues evidentemente no sé es como que siento que en el proceso de edición y no lo digo por los editores sino por uno mismo nunca terminan a lo mejor en el deadline así como bueno yo soy un mexicano que jato la mera ahora no sé cómo ya se obtuvo a la convocatoria del cuento pero te sientes ahora que lo relees o que has regresado al texto si lo has hecho distinto han pasado dos años en dos años evidentemente pudiste haber escrito algo más y decir ahí como que este cuento no me gustó tanto a lo mejor ya está hubo algún cuento que guiño guiño hayas dejado fuera de este proyecto en el proceso no sé cómo ves el danush de hace dos años pues pandémico ahora pues hice algunas frases que pues me dan ñañaras no sale el que le dicen el cringe o sea si es así como híjole no sé si esto lo escribiría hoy en día pero pero pues siempre puedes escudarte diciendo pues eso fue el narrador no no fui yo es un personaje no crean que yo pienso eso pero pues ya ni modos no pues uno tiene que dejar las cosas no ya ese libro se cerró y como bien dices uno podría continuar editando y editando interminablemente la obra pero pues tienes que poner en un punto final y pues también eso satisfactorio en su sentido no también es dejar ir ya escribir otra cosa y en cuanto a escribir otra cosa pues ahorita estoy con el fonca tengo la beca para el cuento y estoy cada uno está relacionado con una receta de cocina a mí me gusta mucho cocinar seguramente has visto que subo fotos de comida entonces ahí en twitter y pues las recetas gracias no si pide la receta con mucho gusto se la manda ayer precisamente mandé una receta pero pues aquí son recetas de cocina que manejo y escribo un cuento a partir de la receta ok 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 vamos a tener un recetario no sé este hay cuentos no como la novela de esta laura esquivel que es más novela ok pues se antoja se antoja se antoja y se incluye la receta pues ya tenemos como la labor nosotros de lectores escribir hacer la receta y leer mientras estamos comiendo creo que sería yo como como dice me gusta mucho la verdad es que a mí me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando si ya le dieron el libro pues dejen aquí en los comentarios que les ha parecido y si no lo han leído la neta es que vayan corran y que agoten este tiraje para que tengamos una segunda o una tercera revisión a mí siempre me gusta mucho la labor del cuento porque pues no es lo mismo que una novela que le pones una pausita con esto separador del libro y pues a hacer otra cosa mariposa y aquí es más como no sé según yo era un texto por ahí lo había escrito el galán po como en esta parte de un libro o un cuento lo empiezas y lo terminas entonces es como leer como ver una película más circular y ese ejercicio es el interesante no así como lo empiezas lo terminas y te llevas como esta emoción como inquietante o a veces graciosa y las diferentes tonalidades que tienen tus cuentos entonces pues muchas gracias por el espacio que nos diste poder platicar no sé si hay algo que quieras decir más que de repente se haya salido de la conversación si no pues yo dejo las redes sociales aquí abajo siempre pues la dirección abierta no pues solamente pues invitar a la presentación la siguiente semana el miércoles 20 de julio en la terraza del cine tonalá a las 7 de la noche y va a estar conmigo dos autoras muy reconocidas esta olivia teroba y ahora garcía junco entonces va a estar va a estar divertido va a estar divertidísimo seguramente yo voy a estar ahí la firma la firma claro sí 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 le falta el otro me voy a llevar COVID 19 de una vez y para los que nos están escuchando pues aprovechen y de una vez allá nos vemos seguramente va a haber compra de libros por si no lo tienen y no alcanzaron algunas librerías porque algunas librerías ya lo tenían agotado creo que hasta la rosario castellanos tuvo su propia versión de restock entonces no hay pretextos pues no y la pandemia aunque ahorita ya está como bajando la última ola pues sigámonos cuidando pero afortunadamente ya no hay tantos decesos no entonces nada más hay que ir con no y esta raza es cielo abierto entonces yo creo que hay menos paranoia en ese sentido y hay cervecita también entonces eso lo hace más atractivo llegar y echarse una película no y ya entra la presentación o viceversa entra en la presentación y luego entran a ver una película porque la neta es que Cristina también es esos espacios que hacen muchas cosas para tratar de mantenerse a flote casi se nos lo nos lo quitan en pandemia y pues miren o sea creo que es algo bien presente no o sea va a estar como un antes a un antes y un después de la pandemia claro sí totalmente danús pues muchas muchas gracias y de nuevo muchas 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 felicidades ya nada más para cerrar no sé si quieras yo yo esperaba a ver si sabes algo de la portada que está súper bonita como el de la vida me encanta como esta presencia y la estaba viendo justo que belleza pues como pueden ver la portada pues es una es una foto de esta figurita que es como una una figura de epóxica que hizo una amiga y colega escritora que se llama erasema fernández es muy muy talentosa ha hecho otras portadas de libros de la editorial elefanta por ejemplo y pues como es mi amiga le pedí el paro se echó el libro y hizo este árbol de la vida y tiene diferentes elementos de los cuentos entonces está muy relacionado con el contenido del libro como pueden ver ahí está el cobrir una nave espacial cositas así que aparecen en el libro el centro hasta la bolsa esa bolsa es la que cierra el libro yo lo voy a poner con eso yo pongo el cierre del libro de parador ahí no serás un bonito detalle sí entonces pues muchas gracias danos pues nos estaremos viendo ahora sí que en la presentación del libro y ahora que salga es libros que está ayudando el conca a escribir pues nos estaremos de nuevo las portas están abiertas muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias nos vemos hasta luego